Televidentes de la nueva temporada de Xatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Cervaíber México, ¿Quién gana la recompensa hoy martes 6 de junio? Cervaíber México se encuentra en uno de los momentos de más tensión dentro de la temporada. Este martes, 6 de junio, los participantes deberán enfrentarse a un cambio de equipo y una intensa pelea por la recompensa, lo que aumentará los problemas entre los participantes que solo buscan avanzar para obtener los mejores beneficios en la competencia. Los participantes tendrán que enfocarse desde el primer momento para poder obtener la recompensa, la cual es un elemento indispensable si lo que buscan es mantenerse fuertes y enfocados en estas primeras semanas. Este martes 6 de junio las cosas darán un giro inesperado, por lo que solo los más fuertes podrán salir adelante cuando la presión comience a aplastarlos durante cada una de las pruebas en esta intensa edición de Cervaíber México. ¿Quién gana hoy la recompensa martes 6 de junio en Cervaíber México? Los spoilers apuntan a que serán los toros quienes ganarán esta recompensa del martes 6 de junio, ya que ellos se encuentran mucho más enfocados, pues, el cambio de participantes en las tribus afectará fuertemente a los leones, por lo que los toros buscan aprovechar cada momento para obtener la ventaja. ¿Quiénes son los participantes que cambian de tribu? Wagen y Kevin finalmente tendrán que revelar quiénes serán los participantes en ser intercambiados este martes 6 de junio, siendo la participante de la tribu de los leones quien más se vio afectada por la decisión, sin embargo afirmó que es por el bien de todos, teniendo a Pablo y Sadí Natalí y Sergio cambiando de tribus en este capítulo. ¿De qué se trata la gran sorpresa de Cervaíber México? Los rumores apuntan que la gran sorpresa el día de hoy en Cervaíber México será una videollamada con un familiar, por lo que todos los participantes se enfrentarán en una de las competencias más complejas de esta martes 6 de junio, teniendo a Kente y Sadí peleando hasta el último momento, donde veremos quién de los dos logra obtener este papiro que podría cambiar el curso de su participación en la temporada. ¿Dónde ver en vivo Azteca 1? Puedes disfrutar de la nueva temporada en punto de las 8.30 pm a través de la señal de Azteca 1 de lunes a viernes, donde cada uno de los participantes de ambas tribus deberán enfrentar los intensos obstáculos de la edición dentro de la selva, todo para demostrar que son las más fuertes en esta lucha de poderes. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ningún detalle sobre la nueva temporada de Cervaíber México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, ta, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.